El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra contemplado, la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. ¡Gracias!